Ya los que van a venir, porque ya nosotros vamos a pasar a retirar, digo, no nos vamos a ir de este mundo, pero sí vamos a terminar nuestra encomienda, yo ya me retiro de la política, yo ya cierro mi ciclo y no vuelvo a hablar ni a aparecer en nada, público. A finales de septiembre que entrego la banda presidencial a Palenque, Chiapas. Me voy a ir, además de irme con mi conciencia tranquila, me voy también con la seguridad de que va a haber relevo generacional y que nadie debe de sentirse insustituible y no caer en el necesariato y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Y los que están, los que vienen, ahora que voy a los actos, me da un gusto que predominan los jóvenes, como nunca.